Gracias por asistir a esta nueva edición de nuestros webinars y sesiones formativas en cuanto a las ostomías y los cuidados relacionados con la ostomía, que como siempre hemos defendido, no son solo y exclusivamente directamente con la ostomía, sino que las personas ostomizadas necesitan y es recomendable un tratamiento y un abordaje holístico y a 360 grados para poder tener una vida completamente plena. Y en este propósito hoy tenemos con nosotros a Alejandra. Alejandra Cano es psicóloga y psicoterapeuta especializada en psicooncología y ejerciendo hoy, por ejemplo, no solo como colaboradora de Owing, sino también en el Hospital Valdebron de Barcelona. Espero que os resulte muy interesante la sesión de hoy, que os dé herramientas útiles para vuestro día a día y para ayudaros a acompañar a los pacientes que veis en vuestro trabajo. Recordaros que tenéis el chat en una de las cajas que tenéis disponibles para poner vuestras preguntas. No os cortéis, las iremos recogiendo todas, sobre todo aquellas que se repitan más. Intentaremos pasárselas a todas al final de la intervención. No nos las lancéis solo al final porque a veces es difícil entonces recogerlas todas y lanzando a medida que Alejandra va explicando. Si surgiera cualquier problema técnico, a veces es una cuestión de refrescar el navegador, porque a lo mejor la señal se haya bloqueado, etc. Y sin más demora, yo os agradezco la atención y le doy la palabra a Alejandra. Todos tuyos, Alejandra. Muchas gracias, Esther. Todos míos he visto 61 personas conectadas hace un momento. Así que os saludo aquí en el anonimato de vuestras caras, que no puedo ver, pero sé que estáis ahí. Entiendo que en esta audiencia… Y van aumentando, ya estamos en 80. Vale. En esta audiencia hay tanto profesionales sanitarios que se dedican o pueden potencialmente dedicarse al acompañamiento de personas ostomizadas y también personas que llevan una ostomía. Con lo cual yo quiero que mi discurso hoy sea un poco compatible para ambos perfiles, ¿no? Y al final, la manera en la que creo que puedo conseguir esto, porque es muy difícil dar unas pautas sin posicionarse, ¿no? Desde qué rol. Las pautas es que realmente el hecho de llevar una ostomía representa una situación adversa en la vida, es una dificultad, esto es una crisis, ¿no? Genera una crisis, una ruptura. Y que como todas las crisis, al final también son oportunidades de revisión, de ir a mirar hacia adentro y quizás de aprender más cosas sobre uno mismo, conocerse mejor y crecer, crecer en definitiva como personas. Con lo cual, aunque estemos centrándonos en la ostomía como esa circunstancia adversa o en el resultado de un proceso de enfermedad, que también es una situación adversa, os invito a que si no estáis desde el lugar del paciente y estáis desde el lugar anteprofesional, también lo podéis mirar desde cualquier otra situación difícil que habéis vivido en vuestra vida. Y un poco desde los mecanismos, herramientas y reacciones que habéis ido pudiendo desplegar también vosotros en circunstancias, como decía, de crisis, ¿no? Para tener entonces las dos miradas, porque ahí en ese punto hay encuentros, un lugar común, el cómo afrontamos en definitiva una situación difícil, una crisis, ¿no? Y entonces yo no quiero centrar esto tanto en lo que yo como experta en psicología, en apoyo emocional puedo aportar, sino que quiero partir del principio, de la premisa de que todos, todos, absolutamente todo el mundo sin excepción, tenemos una gran capacidad de adaptación y que venimos ya con un montón de recursos incorporados de serie, que la respuesta, por tanto, a lo que necesitamos la mayor parte de veces está dentro, no fuera, y que realmente aquí de lo que se trata es de potenciar esos recursos, ¿no? Con los que ya venimos. Con lo cual voy a explicar un poco en este tiempo las fases por las que podemos atravesar cuando se nos presenta una situación de crisis, de ruptura, y algunos ingredientes, cosas que pueden ayudar. Voy a quitar esto de herramientas para afrontar y aceptar, que lo psicologiza mucho y lo vuelve todo muy técnico, y voy a decir simplemente, lo voy a englobar en la idea de qué cosas pueden ayudar en definitiva a adaptarse y a potenciar esa capacidad de adaptación que vive en todos nosotros. Y lo primero me gustaría hacer un pequeño sondeo de los que ya estáis aquí presentes para saber si vuestro perfil es el de profesional o el de persona con bolsa, persona ostomizada. Entonces, ahora creo que cada uno puede pinchar en algún lugar para responder a esta pregunta, de forma que en la siguiente diapositiva podremos ver cuál es el porcentaje. Entiendo, Esther, que yo ya puedo pasar a la diapositiva siguiente, ¿no? Sí, les damos un momentito para que todo el mundo vaya contestando, que somos unos cuantos, y ya cuando quieras, después de estos segundos que les hemos dado para contestar, pues ya das a la siguiente slide y vemos los resultados en directo. Vale, pues a ver, vamos allá. Vale, pues la gran mayoría sois profesionales. Bueno, pues interesante dato, entonces. Muy bien. Y aún así hay algunas personas con bolsa, con lo cual, bueno, esto nos recoloca a todos también un poco y nos sirve para ver en qué contexto estamos. Vale, fantástico. Bueno, pues aquí he puesto esta frase, esta frase célebre de un escritor, Kali Gibran, que dice, del sufrimiento han surgido las almas más fuertes, los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices. Y que me parece importante precisamente resaltar esto, ¿no? Que realmente es necesario dignificar el sufrimiento, porque es que el sufrimiento no es en sí mismo un signo de que como soy débil sufro, no es un signo de debilidad, sino que precisamente la vulnerabilidad es lo que nos hace fuertes, porque nos permite entonces desarrollar todo ese potencial del que hablaba antes, de superación, de adaptación, lo que ha venido a llamarse resiliencia, ¿no? Y que ya es un concepto que cada vez es más familiar para todos y que va sonando más. Y es que esto es algo que está dentro de todos nosotros. Todos tenemos una esencia sabia que nos permite encontrar esos recursos que tenemos para adaptarnos, en definitiva, a las circunstancias, aunque sean circunstancias que provoquen sufrimiento. Con lo cual, en este ratito, lo que iremos viendo es con qué mecanismos contamos para recuperar el equilibrio emocional, para recuperarnos en momentos en los que estamos sufriendo, ¿no? Y qué elementos así pueden ayudar. Y iremos pasando por estos diferentes pasos, estadios, en los que, por un lado, pues podemos ir asimilando la experiencia, procesándola. Luego podemos ir empoderándonos, podemos ir haciendo cosas que nos hacen recuperar el control, reducir la incertidumbre. Y cómo también podemos fomentar la conexión, una conexión segura, que nos permita también sentirnos que no estamos solos en este sufrimiento, que además al final son como los puntos más importantes de este camino hacia la adaptación. Y primero de todo quería invitar a todo el mundo un poco a reflexionar sobre qué pasa cuando yo me enfrento a una situación de peligro. En este caso es un anuncio de una ostomía o ya se ha producido la cirugía, ya estoy ostomizado, ostomizada. Y entonces ahí lo primero que va a surgir es una respuesta de supervivencia, porque eso se va a vivir como una amenaza, como un peligro. Tenemos un repertorio concreto de respuestas de supervivencia que al final son reacciones naturales ante el estrés. Entiendo estrés como peligro, amenaza. Entonces estas respuestas de supervivencia pueden ser la lucha, la huida, que es lo que representa la gacela escapando de la leona. Una respuesta de congelación, que sería algo así como que me quedo bloqueado, o una respuesta de colapso, que es como que me desconecto literalmente de mi cuerpo para no sentir eso que físicamente se está volviendo insostenible. Y estas son realmente respuestas naturales que el cuerpo genera de forma espontánea. Es nuestro sistema nervioso autónomo quien está tomando estas decisiones. Son decisiones que se toman en muy poco tiempo y no da tiempo a que pasen por el córtex prefrontal, siquiera son reacciones inconscientes. Pero es importante ver que todo empieza y parte de aquí, y de todos esos circuitos de sustancias químicas que van a empezar también a fluir por mi sistema en el momento que identifico, pum, hay algo peligroso, ¿no? Hay una situación adversa a la que me tengo que enfrentar, el anuncio de la ostomía, con todo lo que veíamos además, todo lo que sabemos que representa en la vida de una persona, porque va a tener un impacto a nivel físico, a nivel relacional, a nivel laboral, a nivel sexual, todos empiezan a anticipar todas esas consecuencias que van a ocurrir y también empiezan a surgir entonces emociones asociadas a esa respuesta natural de estrés, la angustia, la tristeza, la frustración, mucho miedo, ¿no? Todo esto empieza, es una maquinaria que empieza a funcionar en el momento que yo noto que me enfrento a una situación que amenaza, que amenaza mi integridad, ya sea puramente física o emocional, ¿no? Y entonces en ese momento empezamos a desplegar mecanismos de defensa que empiezan a iniciar el camino de la adaptación. Aquí he puesto una foto, diréis, ¿y esto qué es? Pues eso es una pulga de agua, que yo no hace mucho que conozco estas pulgas de agua, parece ser que son unos bichitos muy interesantes porque viven en el agua, claro, y cuando los cambias de medio acuático y los pones en un medio acuático más hostil, donde por lo que sea ya depredadores o el bichito sienta que su vida está en peligro, le empiezan a salir un montón de pinchos, se quita esa especie de capa que tiene alrededor y empiezan a salir un montón de pinchos, ¿no? Mientras que cuando el bichito está en su medio tranquilo, seguro, está como guardadito todo eso y así como muy recogidito, ¿no? Y es que esto al final representa un poco también lo que nos pasa a los seres humanos cuando tenemos que notamos que estamos en un medio que de repente se vuelve inseguro, se vuelve hostil y entonces empezamos a desplegar, no nos salen pinchos, empezamos a desplegar reacciones que nos ayudan entonces a empezar ese proceso de adaptación, ¿verdad? Y empezamos ahí ya a hablar de afrontamiento, de los estilos de afrontamiento, de los, bueno, esto tiene diferentes nombres, los mecanismos de defensa, todas estas reacciones que finalmente lo que pretenden es recuperar el equilibrio. A veces, y el repertorio de respuestas de comportamientos se parece mucho, tiene mucho que ver con esto de las respuestas de supervivencia que decía al inicio, corresponde muy bien, no es casualidad, ¿no? Entonces hay un tipo de comportamiento que es el de búsqueda de soluciones, hay otro que es el de evitar, intento evitar aquello que me preocupa, otro que quizás es me retraigo, me aíslo y otro que es directamente niego o minimizo lo que está ocurriendo. Y esto es lo que vemos, esta es la punta del iceberg, lo que se ve en superficie. Y vosotros como profesionales, la mayor parte de las veces, esto es lo que vais a ver, el comportamiento de la persona. Si tenéis suerte, quiero decir, si podéis, claro, entablar un diálogo y comunicaros con la persona que va a tener que ser ostomizada o que ya tiene la ostomía, ¿no? Pero esto no es lo más relevante. Realmente, para poder acompañar a una persona que se está enfrentando a una situación de crisis, a una amenaza y que está iniciando un proceso de afrontamiento y está empezando a desplegar todas esas reacciones de defensa, lo más relevante no es el comportamiento que tiene, porque al final el comportamiento que tiene es simplemente una respuesta para intentar recuperar el equilibrio, recuperar la homeostasis. Lo más importante es lo que la persona está sintiendo en ese momento y lo que la persona está pensando, ¿no? Y aquí he puesto entonces también a qué corresponde más o menos, a grandes rasgos, cada uno de estos comportamientos. Entonces, cuando yo lo que estoy sintiendo es mucha incertidumbre, generalmente hay pensamientos que están intentando como continuamente anticipar qué es lo que puede pasar, ¿no? Y entonces es aquello de necesito saber qué va a pasar después. La búsqueda me lleva a dar respuesta a esta pregunta y de alguna manera a calmar esa incertidumbre, a recuperar el equilibrio. O cuando estoy sintiendo indefensión, mucha frustración, lo que me suelo decir es esto es insoportable, ¿no? Es que no tengo manera de soportar esto. Y por tanto evito, claro, si es que en el fondo tiene mucho sentido, ¿no? Ir a evitar eso que me está haciendo creer que no lo puedo soportar. O si noto mucha tristeza, generalmente hay un pensamiento de nadie me entiende, ¿no? Estoy solo en esto. Con lo cual eso retroalimenta, refuerza la necesidad de aislarse también, porque de todas maneras no encuentro consuelo a mi alrededor, con lo cual me aíslo. O muchas veces es, bueno, estoy notando sobre todo ansiedad. Ansiedad porque veo que esto se me escapa de las manos, porque yo no puedo con ello, porque no depende de mí, eso es lo que me digo. Y entonces una respuesta también muy adaptativa sería, pues lo niego, lo minimizo y así al menos no molesta tanto, ¿no? Y en estos pensamientos es donde como acompañantes, como cuidadores, también podemos hacer algo, ¿no? Porque si podemos, a través de la escucha activa y de la empatía, conectar más con esa realidad interna de la persona, ¿no? Pues, ¿qué te sueles decir a ti misma ante esta circunstancia, que es lo que te está pareciendo más difícil de manejar en este momento? ¿Qué pensamientos aparecen con más frecuencia de cara a manejar la bolsa, acostumbrarte a la nueva imagen, a relacionarte con los demás? Entonces podemos empezar a tener más pistas de cuál es el tipo de amenaza que está viviendo esa persona. Porque, claro, no para todo el mundo el tipo de amenaza es la misma, ¿no? Hay quien lo va a notar más, a lo mejor en las relaciones sociales, hay quien lo va a notar más en cuanto al trabajo y el nivel de amenaza puede ir variando. Y como profesionales sí que podemos, de alguna manera, modular la sensación, la percepción de intensidad de esa amenaza, ¿no? Y ayudar a lo mejor a complementar esos pensamientos, la información que contienen esos pensamientos, con cosas que ayuden, de alguna manera, a reducir la incertidumbre, a reducir la frustración, a reducir la tristeza o a reducir la ansiedad, ¿no? Y no es más que, como decía antes, que escucha activa y empatía, no es que haya ninguna fórmula mágica para ayudar a que la persona modifique sus pensamientos, los matice de forma que no le generen tanto estrés, sino simplemente el que le ayudemos a identificarlos, porque esa será entonces la manera de ver qué está necesitando esa persona. En cualquier caso, decir que todos estos estilos de afrontamiento no es que haya unos correctos y otros incorrectos, ¿vale? Aquí no hay que decir, no, es que esta persona lo está haciendo mal, debería cambiar esto, porque en realidad, todos estos estilos de afrontamiento tienen una intención muy positiva, como decía antes, que es recuperar el equilibrio, ¿no? Entonces, la intención que uno tiene, más o menos conscientemente, cuando busca soluciones, pues es controlar, ¿no? Controlar lo que tiene alrededor. Cuando evita lo que le está preocupando, pues de alguna manera anestesia ese malestar. Cuando se aísla, pues puede entender mejor, puede ir más adentro, hacer un trabajo más introspectivo. La tristeza precisamente permite eso, ¿no? Como centrarse mucho en uno mismo y entender más cosas de lo mismo. Y cuando la estrategia es negar o minimizar, pues a veces simplemente necesito olvidar esto que está pasando. Entonces, el problema no es, o sea, no es que haya unos estilos de afrontamiento más favorables o que deban prevalecer sobre otros. El problema es cuando a veces se radicalizan, ¿no? Y ahí sí que es importante, como paciente, pues darse cuenta de que quizás eso es un comportamiento que se está volviendo muy extremo y que es el momento de pedir ayuda y, sobre todo, de dejarse ayudar, que esto muchas veces es casi más difícil que pedir ayuda. Y como profesionales sí que podemos identificar que a lo mejor en uno de estos comportamientos la persona está extremando un poco este tipo de reacción y que venir un poco a un punto más medio, más intermedio, en el punto medio está la virtud, puede ser de ayuda. Pero bueno, en cualquier caso esto resume, así en una diapositiva, cuáles son los puntos o los aspectos en los que en ese proceso de acompañamiento, de comunicación y del diálogo podéis prestar atención. Tenéis ahí como vuestros banderas rojas que se llaman a veces para poder tomar decisiones también en qué necesita escuchar esta persona, qué necesita más decir esta persona para ir poco a poco identificando mejor de qué manera se le puede ayudar y así recuperando ese equilibrio emocional. Entonces, ahora me gustaría que todos reflexionarais un poco sobre cuál es vuestro propio estilo de afrontamiento, porque todos tenemos tendencias, aunque en ciertas circunstancias todos hemos podido usar todos los diferentes estilos de afrontamiento. Pero ahora creo que cada uno de vosotros piensa en una situación difícil que ha tenido que afrontar y venimos, salimos todos de una situación muy difícil, claramente, ¿no? La pandemia puede ser un ejemplo y que penséis cuál es el estilo de afrontamiento que soléis desplegar más a menudo, si sois más de buscar soluciones prácticas al problema, si soléis evitar enfrentaros a lo que os preocupa, si sois más de aislaros y desconectar un poco del resto, o si en general iríais más a negar lo que está ocurriendo, al menos minimizarlo, quitar la importancia. Dejo un segundito más esta diapositiva. Veo, además, que la gente va enviando respuestas. Animaos, animaos a contestar, que así es más divertido. Bueno. A ver. Tal y como me imaginaba, la mayoría buscamos soluciones prácticas al problema porque de alguna manera también parece que es lo más eficiente, ¿no? Digo parece porque una cosa es la respuesta afuera y otra cosa es la respuesta adentro, como decía antes, que a veces lo que yo necesito para recuperar mi equilibrio no necesariamente está afuera, sino es en ajustar algo internamente. Hay un tantito por ciento más pequeño que normalmente evita, enfrentas a lo que le preocupa, y más o menos a la par las personas que se aislarían o desconectarían, irían más a un lugar de introspección o que intentaría minimizar la importancia del problema y compensar de alguna manera. Muy bien. Pues como decía, cualquiera de estos estilos de afrontamiento, siempre y cuando no sea extremo, tiene una intención positiva. Está bien. Es bienvenido. Y entonces ahora ya que hemos desplegado todos estos mecanismos de defensa y que hemos empezado a priori a recuperar el equilibrio con ayuda, sin ayuda, como cada uno buenamente ha podido ir bandeando esta situación, pues empezamos a entrar en ese proceso de aceptación. Y entonces lo resumo, el proceso de aceptación, si lo tuviéramos que conceptualizar, que es como sé yo que ya he aceptado esta situación que me ha ocurrido y que he recuperado un poco la homeostasis, la armonía, pues es cuando ya puedo pasar de estar todo el rato en la intención y esto es muy curioso porque etimológicamente intención significa en tensión. Estoy buscando todo el tiempo como algo. Estoy en una búsqueda activa todo el rato de algo, de acallar o calmar la incertidumbre, de reducir la tristeza, de rebajar la ansiedad, pero estoy buscando algo, estoy en tensión. A cuando ya empiezo a poder transformar en eso en atención. Atención, etimológicamente, sería sin tensión. A niega la tensión. Y entonces ahí ya puedo entrar en un estado de mayor observación, puedo empezar a ver con más curiosidad la nueva realidad a la que me enfrento y empezar a lo mejor a agradecer o reconocer los beneficios que me hayan podido poner una bolsa si esto significaba la alternativa a seguir enfermo, seguir teniendo dolores, seguir hospitalizado. Puede ser también entonces ya la oportunidad para empezar a conectar con la experiencia que he tenido, con los demás. Este es un momento en el que ya no se vive tanto el que hay dos bandos, las personas enfermas o las personas estomizadas y el resto del mundo. Puedo empezar a encontrar puentes de nuevo con las personas que me rodean. Puedo empezar también a admirar la nueva realidad y admirar también es amar. Amar, bueno, en un sentido no romántico, por supuesto, sino a recuperar un poco el gusto por seguir experimentando cosas, viviendo experiencias agradables y a reconocerme otra vez a mí mismo, a recuperar un poco la identidad. Y entonces aquí ya el proceso de aceptación, podríamos decir, que ha llegado, o que esa etapa de aceptación ha llegado. Ya la cuerda ya no está tan tensa, ya se puede flexibilizar. Y es un momento en el que además sé que lo he aceptado, porque muchas veces la gente dice, es que yo, a mí me lo dicen los pacientes a veces, yo no estaré bien hasta que acepte esta realidad, la ostomía, lo que he vivido, el proceso de enfermedad, lo que sea. Y yo les pregunto, ¿pero qué es para ti aceptar? ¿Cómo qué día vas a saber que lo has aceptado? Y claro, la respuesta es un poco ambigua, es un poco abstracto. Uno no sabe muy bien cuándo lo ha aceptado. Pero bueno, estos son indicadores, estos son cosas que pueden dar a entender que la persona ya ha podido aceptar esto que está viviendo. Y sobre todo el momento en el que uno ya no se pregunta tanto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Y como con el enfado y la sensación de injusticia, todas esas etapas, un poco del duelo, de la pérdida que se conocen, paso primero por un estado de incredulidad, de shock, luego de enfado, luego a veces me pongo triste, luego a lo mejor me vuelvo a enfadar, y ahí se entremezclan muchas emociones, y hasta que ya llega un punto en el que noto como que hay más calma. Y eso se puede considerar entonces como que la persona ya ha podido aceptar esta situación, esta realidad. Y entonces ya no se pregunta tanto el por qué a mí, sino para qué. Y esto es algo que también como profesionales sanitarios, por supuesto, dependiendo del momento de acompañamiento en el que estéis, del momento en el que esté el paciente, la persona, pero invitar también un poco a hacer esa reflexión a veces, bueno, ¿para qué crees? ¿Qué te ha podido aportar esto? ¿Qué sentido tiene para qué te ha podido enseñar? ¿Qué te está enseñando a lo mejor esta situación, esta circunstancia que obviamente si hubieras podido elegir, no la habrías querido, ¿no? Pero ha ocurrido y cómo, ¿no? Y a veces el invitar también a hacer esa reflexión de el para qué. No tanto la causa, sino la finalidad, ¿no? Ese es el cambio de chip. Todo esto tiene mucho que ver con el mindfulness, que seguro que todos habéis oído hablar de la atención plena, ¿no? Y es que es verdad que es un recurso para regularse emocionalmente y en general es una filosofía de vida, una manera de estar, que permite ganar más capacidad de adaptación y superar las dificultades. Y entonces ya llego al concepto de resiliencia. Hemos pasado por todas estas fases, se ha presentado la amenaza, he desplegado mis reacciones de respuestas de defensa, los mecanismos de afrontamiento, ha empezado el proceso de aceptación, y entonces ya podemos decir que entramos en ese periodo, en esa fase, en esa actitud más resiliente, ¿no? Y qué significa concretamente, pues, bueno, poder mantener la esperanza cuando parece que ya no existe, poder emprender una respuesta de supervivencia eficaz ante el peligro, controlar mi nivel de estrés, aunque la situación siga estresante, siga siendo estresante, yo puedo también regular esa activación, seguir avanzando a pesar del sufrimiento, lo que decía antes, dignificando el sufrimiento, validándolo también, viendo la vulnerabilidad como una fortaleza, no como una señal de debilidad. Y entonces ahora os voy a lanzar otra pregunta, y es, ¿os consideráis una persona resiliente? A ver, que ahora no veo, no veo nada, o sí, 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 vale, ahora ya lo veo, interesante, digo interesante, porque hay un 20% de personas que no se consideran resilientes, pues, tengo buenas noticias para todos, para los que ya se consideraban resilientes y también para los que no, porque la resiliencia no es un talento, esto no es algo que me ha tocado en la lotería de la vida, yo, uno viene rubio, otro viene con ojos azules y otro viene resiliente, no, la resiliencia es algo que se puede enseñar y, por tanto, si se puede enseñar, se puede aprender o se puede recuperar, a veces es algo que tuve, perdí por una experiencia que viví, eso sí, que requiere práctica y conciencia, con lo cual a todo ese 20% que ha respondido que no es resiliente, que sepáis que simplemente es cuestión de seguir entrenándoos. Y aquí os traigo el concepto este del kintsugi, que a lo mejor alguno de vosotros ya lo ha escuchado, esto tiene que ver con un movimiento artístico japonés que surgió en el siglo XV, que según este movimiento, pues, cuando una pieza delicada, frágil, como puede ser un plato de cerámica, se rompe o un jarrón, el hecho de reconstruirlo enfatizando, resaltando las fracturas le aporta más belleza y valor a esa pieza. No queremos una pieza pegada intentando disimular y esconder y disfrazar la fractura, sino que lo que queremos es resaltarla, porque eso habla de la historia de esa pieza, le da como solera, ¿no? Un poco es la idea esta de que esas fracturas, esas cicatrices, al final también, hablan de la historia vivida, de la experiencia pasada y de todo el aprendizaje que eso ha conllevado, aunque también haya conllevado sufrimiento y sentirse vulnerable, ¿no? Y es porque la pieza es frágil que se puede llegar a romper, pero es darle una vuelta también a esto de que el éxito no es ser siempre felices y que todo nos vaya bien. El éxito es que ante una situación adversa, yo puedo reconstruirme, recuperarse, y ahí también se crea belleza, porque se crea crecimiento también. Y ahora que ya tenemos un poco, un marco claro de qué es esto de afrontar y aceptar y el concepto de resiliencia, voy a comentar algunos ingredientes que pueden ayudar a potenciar toda esta capacidad innata de resiliencia, ¿vale? O sea, cosas que pueden ayudar, en definitiva. Por un lado, necesitamos procesar, necesitamos asimilar la experiencia, asimilar lo que ha ocurrido, es acomodar la nueva realidad, ¿no? Y entonces ahí es importante dotar de nuevos significados, en este caso, pues que llevo una bolsa. ¿Y qué significa en todos los aspectos de mi vida llevar una bolsa? Luego, en la siguiente diapositiva, profundizo un poco más en esto. Otra cosa que nos puede ayudar, que debemos tener presentes siempre, y esto siendo profesionales, sanitarios, que acompañáis, que estáis en la relación de ayuda, es un mantra, no es solo algo para decirle al paciente y para cuidar del otro, ¿no? Es algo que también tenemos que trabajar en nosotros mismos, tener un diálogo interno amable. Somos la persona más importante de nuestra vida, en definitiva, con lo cual, ¿a quién más voy a tratar con respeto, con amabilidad y con condescendencia que a mí mismo? En definitiva, eso también requiere paciencia. Y cuando digo tener autocompasión, por ejemplo, empezando por tener más conciencia de cómo me hablo a mí misma, de qué tipo de diálogo interno tengo. Antes hablaba de la importancia de tener una escucha activa y empática con el paciente para ver un poco qué piensa esa persona, cómo percibe el nivel de amenaza en función de lo que piensa, de cómo interpreta la realidad, ¿no? Porque la experiencia traumática de llevar una bolsa no tiene por qué ser traumatizante. Lo que traumatiza no es lo que pasa, sino cómo uno lo vive, cómo uno lo interpreta. Entonces, esa interpretación es diálogo interno también. Y entonces, bueno, aquí he hecho un pequeño kitkat, paréntesis, para enlazar ahora con el diálogo interno en relación a lo de la autocompasión. Perdona, que a lo mejor ha sonado un poco confuso, pero bueno, vuelvo a lo de la autocompasión. Prestar atención a mi diálogo interno. O sea, el hilo que me conducía a lo anterior era no solo el diálogo interno del paciente, sino cuál es mi diálogo interno, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo si yo un día estoy con un paciente, una paciente, un compañero de trabajo y no estoy como abierto a lo que me está diciendo, no estoy receptivo o receptiva, no soy lo generoso, amable que suelo ser de costumbre, ¿no? Y luego me quedo diciendo, jo, es que, claro, la he fastidiado porque no he contestado bien, no estaba a la altura, empiezo ahí a machacar, no estoy siendo autocompasiva, claro. Ahora bien, sí, seguramente si empiezo a analizar mi realidad con más atención, atención, puedo ver que, claro, a lo mejor, oye, ha sido un día en el que he tenido mucha carga de trabajo, una semana en la que me han pasado cosas a nivel personal que me hacen estar muy embotada también emocionalmente, y que quizás no he podido estar tan disponible para esa persona como me hubiera gustado, pero en ese momento era lo que podía hacer, era lo que estaba en mi mano y que habrá más oportunidades para resolverlo, para repararlo, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de un diálogo, entonces, más autocompasivo, que diréis, bueno, esto no es nada del otro mundo, no, pero cuando no nos damos cuenta de cómo nos estamos hablando nosotros mismos y lo que impera es el diálogo duro de autoexigencia y de autocrítica, ¿qué creéis? ¿que eso no hace mella? Claro, eso también llena, genera presión interna, o sea, presión, me refiero, la olla a presión va ganando cada vez que da menos espacio disponible, ¿no? Como que no entra al aire, porque todo eso también acumula, hace que se acumulen sensaciones desagradables, no vienen de fuera, pero vienen de dentro, con lo cual la manera de compensar eso y de generar también sensaciones agradables y bienestar es fijarse mucho en esto, en el diálogo autocompasivo, en esta diaposición me voy a detener mucho, porque aquí está el quid de la cuestión, las cosas que ayudan, luego, las experiencias agradables, en nuestro día a día, realmente, a veces, pensamos, es que todo me sale mal, todo es incómodo, yo qué sé, pues con la bolsa, pues todavía no me manejo bien, tengo problemas a la hora de viajar, de trabajar, de, aunque sea, dar un pequeño paseo, no me acabo de apañar con esto, claro, si yo solo pongo mi atención en eso, la balanza inevitablemente se va a inclinar hacia malestar, todo va mal y esto es un desastre, ¿no? Pero, con atención, con conciencia plena, podemos ver que en el día a día también ocurren cosas buenas y un ejercicio que sirve mucho para darse cuenta de esto es, al final de tu día, te tomas cinco o diez minutos para pensar en tres cosas por las que dar gracias, te las puedes dar a ti mismo, te las puedes dar a alguien, no tienes que ir y decir gracias sino simplemente pensar a quién y por qué le agradecerías algo o en general a la vida y no son cosas grandes, a lo mejor es que pues mira, esta mañana me ha pasado, yo todos los días hago de casa corriendo que no me da la vida y muchos días me olvido hasta de desayunar, bueno, no es que me olvide, es que no me da tiempo para desayunar y luego estoy ahí con un joven que malo es esto de no desayunar o porque tengo hambre o porque no es un hábito saludable tan sé qué, pues hoy he podido desayunar porque no sé, me he organizado mejor lo que sea, el caso es que me he podido parar mis cinco minutos a desayunar pues me digo oye, pues me agradezco a mí misma esto hoy, ¿es algo enorme? No, pero bueno, si lo reconozco desde luego que ayuda a reequilibrar un poquito la balanza de cosas incómodas o desagradables que me han podido ir ocurriendo, ¿no? O por ejemplo, si voy a coger, si voy andando por el pasillo y un compañero de trabajo que nunca me suele ni mirar a la cara me saluda y me dice buenos días, pues a lo mejor oye, eso es algo que también puedo agradecer porque siempre es agradable que otra persona repare en ti y te mire, te salude, ¿no? o sea, que no tienen por qué ser grandes cosas. Luego, otras cosas que ayudan también en este tema de asimilar y procesar es practicar técnicas de reducción de estrés, ¿no? Pues la relajación, la meditación y justo os traigo una información fresca, 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 porque me he enterado hoy de que hay unos cursos que se pueden hacer online de forma gratuita sobre introducción a la regulación emocional basada en mindfulness y esto es tanto para profesionales como para pacientes, o sea, no hay que saber nada en particular de nada, no es ni de psicología ni de nada, es simplemente un curso de cuatro módulos, creo, que enseñan técnicas relacionadas con esto de la atención plena, de la mirada autocompasiva, curiosa, de vivir aquí y ahora, que cada vez yo creo que está más anclado en nuestra sociedad y se oye más y se resulta más familiar, tendréis que entrar, apuntad, si no al final también lo pondremos en el chat o Esther me puede ayudar, la web es edx.org edx.org y ahí buscáis introducción a la regulación emocional basada en mindfulness y si tenéis curiosidad por explorar esto, ahí hay entonces una oportunidad gratis, es un curso que está diseñado por la Universidad Autónoma de Madrid a garantías, eso. Y luego tenemos todos los recursos propios que cada uno de vosotros puede desplegar y que tiene, ¿no? Y aquí ahora os invito a pensar en cuáles de estos que están aquí soléis aplicar vosotros para encontrar calma y seguridad. Puede ser contacto con la naturaleza, cantar, bailar, ejercicio físico, rezar, buscar contacto con personas que me quieren o a las que me quiero, meditar y respondiendo a ver cuáles de estos soléis utilizar. no los he puesto por azar, no es coincidencia, son cosas que realmente ayudan también a recuperarse emocionalmente, a encontrar calma. Os dejo unos segunditos a ver cuáles son los más populares. Es curiosidad, no voy a... No es que haya unos mejores que otros ni nada, es un poco también invitaros a reflexionar qué cosas de por sí ya estáis usando y que ayudan a estar bien emocionalmente o que también os da ideas que vosotros se las podéis recordar a vuestros pacientes en su acompañamiento. A ver cómo vamos. Bueno, a una más de la mitad del contacto con la naturaleza les sirve mucho, el ejercicio físico, buscar personas que me quieren, las que quiero. Muy bien, muy bien, interesante. Me voy a hacer un pantallazo de esto que me apetece tener. Vale. Antes hablaba de este tema de dotar nuevos significados. Esto es subjetivo, aquí cada uno puede dotar el significado que le parece, ¿no? Yo esto es desde mi persona a lo que a mí se me ha ocurrido, pero bueno, simplemente era para daros una idea de qué significa esto de dotar de nuevos significados, porque esa es la manera también de transformar una experiencia insegura en segura, de reducir la incertidumbre, de aportar mayor sensación de control. Entonces, donde hay una herida o una cicatriz, también puede haber un recuerdo o una memoria, es algo positivo que ayuda a mantener viva esa experiencia de alguna manera, porque es digna también de ser recordada. Donde hay un proceso fisiológico natural, pues ahora sí que hay un proceso de conocimiento, de aprendizaje, de educación, ¿no? Donde hay una imagen corporal alterada, pues también hay una nueva carta de presentación al mundo, ¿no? Donde hay un cuerpo extraño, la bolsa, pues también puede haber un complemento de repente vital, vital en el sentido de que da vida. O donde había enfermedad, incluso posibilidad de muerte, pues ahora la bolsa es un seguro de vida, ¿no? O donde yo decía voy al baño, también el lenguaje, la forma en la que hablamos puede cambiar, me voy a cambiar la bolsa, ¿no? Y la connotación que tiene el poder realmente cambiarse la bolsa en esa idea también de acabar con la enfermedad. O pues soy una persona con bolsa, pero también esto hace que mi identidad se haya ampliado, que yo sea más cosas que era antes. Y donde perdí algo propio, un órgano, una parte puramente de mi cuerpo, física, también he ganado salud, ¿no? Esto es aportar nuevos significados. En cuanto a cómo potenciar esos recursos propios, también os sugiero que penséis vosotros como profesionales y a vuestros pacientes les podéis hacer esta reflexión, pensar en otras historias de superación que hayáis pasado a lo largo de vuestra vida y en esos recuerdos, en esas memorias las que realmente acabó de forma exitosa, superasteis esa dificultad e ir a buscar cuáles son esas fortalezas, ¿no? Y es lo que os invito ahora también a reflexionar entre todos si lo podéis, si os apetece poner en el Q&A, o sea, donde pone preguntas frecuentes, ¿cuáles son las actitudes, las virtudes, los valores que habéis tenido que poner vosotros en práctica en situaciones difíciles de vuestra vida que habéis superado y que a lo mejor tienen que ver con que habéis sido capaces de pedir ayuda, de escuchar a los demás, que habéis podido manejar vuestras emociones y mantener la calma o habéis sido capaces de esperar y de no reaccionar de forma impulsiva, habéis podido mantener el optimismo, habéis confiado en vosotros mismos, hay muchas cosas que os pueden haber ayudado a superar esas situaciones difíciles. ¿Cuáles han sido? ¿Anotad alguna? A ver, que ahora tengo que hacer un salto técnico que no he hecho hasta ahora. Bien, me ha salido bien. Y como decía todo este tiempo, pues la resiliencia es una capacidad innata y entonces después de la experiencia traumática, que no tiene por qué ser traumatizante, porque como decía antes, no es tanto lo que me pasa, sino cómo lo vivo, puede haber crecimiento también. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que cambian un poco mis prioridades, mis valores en todas las áreas. Todas las áreas esas en las que antes decíamos hay un impacto a raíz de la ostomía, también puede haber de repente en esas áreas un crecimiento. Todo se reajusta, se recoloca diferente y puede haber un crecimiento. Y en vuestro acompañamiento como profesionales a lo mejor también podéis ayudar a identificar a la persona y qué cosas antes valorabas y que ahora ya no te parecen tan importantes o al revés, ¿no? ¿A qué cosas les das más importancia ahora? ¿O veo que ahora para ti estar con tu familia es mucho más importante que tu trabajo? ¿Crees que esto es algo que antes no te pasaba? ¿Qué es que esto tiene que ver con el hecho de haber pasado por esta experiencia? ¿No? Y ayudar entonces también ahí a cada una de las personas que acompañáis a hacerse esta reflexión porque les ayuda también a hacer ese crecimiento que se llama así a veces postraumático y ver un poco cuáles son las áreas de expansión de cada uno y ver el potencial. Y en esto es muy importante también ayudar a la persona a darse cuenta de esos pequeños avances porque cuando uno se encuentra muy mal aunque esté en ese proceso de adaptación y de progreso a veces no lo ve y vuestra labor como profesional también puede ser esa reflejar de vez en cuando pues en qué ha podido progresar la persona. pues la semana pasada cuando te vi no te atrevías casi ni a tocar la bolsa pero fíjate ahora ya no te supone ningún problema te manejas bien no recalcar eso es importante también eso ayuda mucho porque a veces la persona no se da cuenta realmente aunque sea obvio pero no se lo ha parado a pensar entonces reflejar eso puede servirles también es como ir lanzando cada vez más conciencia ¿no? estas reflexiones ayudan a que la persona pues vaya teniendo una mayor capacidad de observar de admirar de reconocer lo que decía antes en cuanto a la parte de empoderarse ¿no? de qué cosas necesito aprender para sentirme que controlo más que tengo esto un poco más atado el papel de la enfermera estomaterapeuta es clave no sé si todas las personas que estáis aquí sois enfermeras enfermeros o si os dedicáis concretamente a esta especialidad pero claro es verdad que en esa fase de empoderamiento el papel para educar a la persona para que realmente se familiarice con la bolsa con los diferentes dispositivos y vaya ganando confianza es muy muy importante y esa es una de las cosas que hacemos en Owens de hecho hace un tiempo hubo una charla que dio la enfermera estomaterapeuta de nuestro centro y ahí explicó muy en detalle de qué manera se genera ese vínculo para que la comunicación fluya para que sea un espacio seguro en el que la persona pueda exponer todas sus dudas y por tanto ir encontrando respuestas a nivel muy pragmático y entonces ir reduciendo también la sensación de incertidumbre y recuperando en definitiva ese control físico y también social o sea que bueno es un proceso el de la adaptación y el afrontamiento de la ostomía que no se puede hacer sin este papel clave de la enfermera estomaterapeuta y bueno también quería hablar de la importancia de entonces recuperar o querer acercarse a conectar con otras personas esto se materializa claramente en los grupos de ayuda mutua que son grupos en los que se puede conectar entre iguales donde la identidad se comparte donde es un lugar seguro un lugar seguro para compartir todo lo que yo siento todo lo que necesito expresar sin tabú sin miedo al que dirán sin que me vayan a juzgar para también un espacio para intercambiar información es una red segura en definitiva los grupos de ayuda y en OWINS desde 2017 hay un grupo de ayuda que se llama Back and Wins que sigue creciendo a partir de la pandemia se empezó a hacer online los encuentros son mensuales una vez al mes ahora ya está en modo híbrido presencial y online a través de redes sociales de OWINS se puede consultar la información es muy sencillo inscribirse 24 horas antes de cada reunión se envía el link para poder conectarse y se suelen hacer en horario de tarde para poder también dar cobertura a la gente que está en Latinoamérica y en estos grupos se pretende pues aparte de todo esto que acabo de mencionar pues dar mucha visibilidad al tema de la ostomía sensibilizar a la sociedad ir normalizando cada vez más esta situación y hay muchas iniciativas diferentes que van haciendo a lo largo del tiempo bueno aquí han he puesto un ejemplo de unos clips que hicieron de recomendaciones y consejos eso ir a un sitio donde me puedo bañar o de paseo o de viaje ¿no? y qué cosas así como más pragmáticas pueden ayudar a la hora de aprender el manejo de la bolsa y todo lo que ello implica ¿no? y no me quedo en esta todavía un poquito más y quería decir que todas estas cosas que he mencionado hasta ahora que en realidad todos son cosas que ayudan ¿eh? los grupos de ayuda el papel de lástima terapeuta el tema del diálogo interno las técnicas de reducción de estrés dotado de nuevos significados a la experiencia otros recursos propios todas estas cosas contribuyen a fortalecer el músculo de la resiliencia que como decía antes la resiliencia se entrena entonces aunque ya la persona haya alcanzado ese punto aunque ya hayáis alcanzado ese punto siempre podéis estirarlo un poquito más siempre podéis superar o potenciar eso aún más entonces de ahí la importancia de incorporar nuevos recursos y ya por ejemplo para ti es una práctica habitual hacer respiraciones profundas a diario pero nunca te has animado a entrar en un grupo de ayuda mutua pues a lo mejor esa práctica que te sirve que te sirve para entrenar ese músculo de la resiliencia puede ser esta precisamente apuntarte a un grupo de ayuda o hacer ese curso que he mencionado antes de mindfulness da igual lo que sea pero aunque ya te hayas instalado un poco en esa fase de resiliencia eso siempre es algo que se pueda potenciar más y tener como esa idea clara de que es algo que todavía se puede seguir seguir entrenando así que en este camino a la sanación en este caso es a la sanación del alma de lo emocional al bienestar emocional pues hemos hablado de que esto es como una escalera que uno va subiendo peldaño a peldaño para al final llegar al equilibrio y a la aceptación que primero hay un proceso en el que uno sufre y es así que uno puede descubrir que hay senderos alternativos que es necesario parar para asimilar esa experiencia y entonces así poder cambiar la mirada que cuando ya podemos actuar y pasar a cosas prácticas que nos empoderan que nos dan esa sensación de control pues entonces ya estamos desarrollando el conocimiento y el aprendizaje concreto que nos hace sentirnos más seguros y que por último cuando interactuamos con los demás cuando nos conectamos con los demás ya podemos profundizar entonces en las relaciones con los demás y con uno mismo y es lo que un poco resume cuál es esa esa secuencia que lleva finalmente bueno al equilibrio al bienestar ¿no? después de cualquier situación adversa en este caso de tener que tener una llevar una bolsa una ostomía y hasta aquí mi presentación aquí he puesto esta pregunta que podéis no hace falta que la contestéis aquí en este espacio sino que donde pone preguntas frecuentes me gustaría que me dijerais como una palabra no tanto una frase una palabra que resuma un poco cómo te vas de esta charla o qué te llevas y si queréis a partir de aquí ya podemos Esther compartir preguntas o lo que sea bueno hola Alejandra vale muy bien en la otra ocasión que has pedido participación pues han ido mandando diferentes cosas ¿no? como Antonia decía tener paciencia y constancia Ruth comentaba la confianza la fuerza el equilibrio sobre todo confianza en uno mismo y fuerza en lo que uno es capaz de hacer es un poco lo que más se ha repetido ¿no? ahora animamos a que un poco nos hagan saber qué es lo que se llevan esta última pregunta que lanzas y mientras tanto se animan a ir poniendo sus palabras tenemos tenemos una pregunta por parte de María de Extremadura que nos dice ¿qué hacemos cuando la persona evita el tema y por su proceso oncológico no hay tiempo? ¿cómo le das la vuelta a eso para poder informarlo? ya esta es la pregunta del millón ¿no? porque no sé ahí yo veo más una intención que una que atención ¿no? si lo que hago es mirarme a mí mismo ¿no? pero ¿qué quiero yo conseguir con eso? que la persona sepa más y para qué le va a servir saber eso más ¿no? está bien un poco hacerse primero estas preguntas ¿qué le va a cambiar a esa persona saber más? no sé si se refiere saber a qué saber que realmente pues ya no hay más opciones terapéuticas y empezar a tomar conciencia de lo que eso significa o saber que realmente su vida se está cortando mucho no sé a qué se refiere con eso de evitar ¿no? pero a veces más que ir a buscar cómo cambiarle o darle la vuelta para que el otro esté más receptivo es primero ver qué genera eso en mí qué emoción genera eso en mí cuando veo que la otra persona no puede escuchar según qué cosas ¿no? o gira la cabeza antes según qué cosas porque a veces es eso que a mí también me está generando una ansiedad que me está costando mucho tolerar pero no es la otra persona que tiene que manejar mi ansiedad mi ansiedad primero la tengo que manejar yo ¿no? ¿cómo se llamaba esta persona has dicho? Esther María María no sé si esto si esto te da alguna pista bueno esperemos que sí yo estoy seguro que has dejado a la audiencia reflexionando mucho son temas como muy profundos ¿no? y que nos hacen pensar bastante y estoy segura que a lo mejor a nivel de ir procesando todo lo que has explicado hoy pues seguramente irán surgiendo irán surgiendo otras otras cuestiones entonces yo invito a los asistentes a que nos hagan llegar si les vienen esas preguntas en un segundo momento a agradecer la participación y la audiencia que hemos tenido hoy recordar que bueno pues tienen todos los recursos y que pueden contar con con Wings y con todos los profesionales que colaboráis en el centro por si alguien quisiera profundizar algo más o quisiera pues referir a alguien que puede tener esta ayuda extra y por mi parte dar las gracias como decía a todos los asistentes esperamos que os haya resultado un webinar muy interesante y estamos aquí para responder preguntas en una segunda opción recordar que una vez finalizado el webinar todos los inscritos recibirán un correo con el link para poder volver a visualizarlo en diferido queda grabado y está disponible para consultas siempre que sea necesario y aquí estamos a vuestra disposición para lo que se tercie también desde Wings y desde Combatec pues estamos abiertos a todas las sugerencias de otros temas y otros ámbitos que os puedan interesar este año ya estamos terminando casi nuestro ciclo y vamos a preparar ya también el ciclo del 2022 así que cualquier aspecto que quisiérais profundizar por favor hacedoslo llegar muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena tarde gracias gracias Esther gracias por estar ahí gracias